Y aún así te cuidaré, casi leyéndote el pensamiento Y aún así me quedaré, siempre a tu lado, junto a tus silencios Y aún así te seguiré, hasta que el mundo cambie y gire al revés Aquí estaré Un informe de mi vicepresidencia Una página, Carvajal, qué bruto, está completísimo, ¿eh? Aquí está el informe de la producción ejecutiva Gracias, gracias ¡Marcia, Marcia! ¿Qué? Nada más quería preguntarte, ¿a dónde vas? ¿A dónde crees? A mi apartamento ¡Betty, Betty, Betty! Sí, señor No, nada más quería preguntarle, ¿a dónde vas? A mi oficina Qué amor, ¿eh? Estoy un poco alterada Bueno, guarda este informe y cite mañana temprano a Hermita Para que nos dé los detalles de los requerimientos de producción Porque no quiero tratar con Luigi Lombardi por ahora Y mucho menos con nuestra productora ejecutiva Sí, don Fernando, con permiso Esto no es vida, hermano Las dos están que te asesinan Ya no me hace reverencia Este par de mujeres, hermano, no podía ser Pero, clarísimo, no puedo terminar con ninguna de las dos, Carvajal Y ya no me hace reverencias Y ya no me hace reverencias Bueno, aquí no hay chismes ni enredos Y tú tienes que casarte con Marcia Eso a mí ya me quedó más que claro Sí, si no lo hago, ya oíste la amenaza de Ariel ¿Y qué empresa vamos a dividir si está embargada, por el amor de Dios? Bueno, ¿pero qué piensas hacer? No sé, no sé, no sé, no sé Mira, para que no se divida conceptos y no se den cuenta del embargo Pues me tengo que casar con Marcia, ¿no? Y para conservar la empresa en mis manos Tengo que seguir siendo amante de Leti Y las dos cosas al mismo tiempo está cañón, hermano No, 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 claro que se puede, Fernando, claro ¿Cómo que se puede, mi asesor sentimental? A ver, ¿cómo? A ver, ¿qué me sugieres? Mira, tienes que jugártela completita, ¿eh? Sí Guarda esto porque hoy, Picarón, la vas a necesitar Ay, vamos, mi querido presidente, a salvar la patria ¡Échale, mi gallo! ¿Cómo que no? Este, ¿ya, ya, ya se va? Sí, don Fernando, mañana sigo con el análisis de las cifras Y de los informes departamentales Ok, ok Este, Leti, ¿me permite llevarla a su casa, por favor? No, yo ya no quiero más problemas, don Fernando No, Leti, ¿quiere decir que no vamos a hablar? Es que, yo creo que ya todo está dicho entre nosotros, don Fernando Aquí termina nuestra relación Usted, usted tiene que casarse No No estoy de acuerdo No, no Pero... Déjeme llevarla a su casa y hablamos, hombre Es que no quiero hacerlo aquí en la oficina, ¿me entiende? Vamos a otro lado, por favor Es que quiero hablar en privado con usted Permítamelo Acéptelo Está bien Gracias 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 Perfectamente Y sabes cómo soy No te dejes influenciar por un comentario tan... Tan absurdo como ese ¿Dónde está Marcia, Alicia? ¿Ya se fue? Ah, sí Ya se fue Qué bueno, qué bueno ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Te gusta mi corbata o qué? Ay, yo no No, no Mira, Alicia Para tu información Porque sé que te encanta estar bien informada Voy a llevar a Leti a su casa ¿Está bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Aclaraciones al respecto? Ay, Fernando Pero si yo no dije nada Está bien Nada más estoy checando, Alicia Mire, necesito que crea en mí Como siempre lo ha hecho Es muy importante lo que le voy a proponer No, no No va a ser fácil Yo lo sé Pero no me queda más remedio, Leti Quiero decirle, don Fernando Que ya no se complique la vida por mí Desde que lo conocí Usted ya andaba con doña Marcia Estaba comprometido a casarse Y la verdad es que No tiene por qué darme explicaciones Simplemente Esto entre usted y yo Jamás debió pasar, don Fernando Así que Ni piense cancelar su boda por mí No, no, Leti Es que no la voy a cancelar No, no, o sea, no, 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 no No puedo cancelarla, Leti No Entonces, ¿qué me va a proponer? Mire, si cree que se va a casar Y que nosotros vamos a seguir No, 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 espéreme, espéreme Calme, calme, calme Es que me angustia Me angustia Me pone nervioso Calme, calme Ariel Villaruel me amenazó Que si no me caso con Marcia En el próximo comité ¿Sabe qué va a pedir? ¿Sabe qué va a pedir? ¿Qué? Que se divida la empresa, Leti ¿Y sabe cuál empresa vamos a dividir? Pues ninguna Porque no hay Porque usted la tiene embargada Es de usted La tiene embargada Yo se la devuelvo Por un momento me la creí Eso es absurdo, Leti Lo hace Nos caen encima los bancos Los acreedores Y nos la quitan No, olvídelo Conceptos debe de seguir en sus manos, Leti Hasta que paguemos las deudas Por lo menos Y para eso falta, mire Mucho, mucho Entonces Tiene que casarse con doña Marcia Para evitar que Don Ariel divida la empresa Sí, o sea Mire, voy a seguir con los preparativos de la boda Sí, hasta que haya pasado la junta de comité Obviamente ya después de eso Me encargo yo En decirle a Marcia Que no nos vamos a casar La dejó plantada en el altar No, don Fernando No, usted se volvió loco Sí, loco Loco, loco A lo loco, sí, loco Pero Pero por usted, Leti Sí Ya, don Fernando Por favor, póngase serio Leti No quiero terminar nuestra relación Es que nosotros sabíamos que esto iba a durar muy poquito Pero su matrimonio estaba de por medio No sé qué nos pasó Nos olvidó que ese compromiso estaba Esperadme Pues sí, Leti Sí Nos volvimos ciegos Ciegos y sordos Y no contemplamos que lo nuestro iba a crecer día con día Como una bola de miel Y la película de atracción esta La, la, la Pero la parte dos No, olvídelo Por lo menos de mi parte Es lo que siento De mi parte también, don Fernando Cada vez Siento que lo quiero más Sí, sí, no, 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 no No podemos separarnos, Leti No podemos Pero don Fernando Leti No podemos terminar con esto Pero es terrible lo que quiere hacer, don Fernando Dejar avanzar los preparativos de la boda Para luego cancelarla en el último momento No Es que no, no, no No me queda otra salida, Leti Yo, yo sé que Que Marcia va a entender que es lo mejor, sí Solamente Necesito que pasemos el temporal de la junta del comité Paz Paz Cangre 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 Cangre, gangre Cangre Ay, gracias, gracias, Leti, gracias Bueno Ok, Leti También, don Fernando, sí, pero Pero no es fácil para mí Ah Ah Y para mí tampoco, Leti Pero la necesito conmigo Necesito saber que lo nuestro existe Y que es real Aunque la situación Nos obliga a que salgamos solamente de vez en cuando Y tengamos que reprimirnos, ¿sabe? La crisis debe de pasar muy, muy pronto, sí ¿Y el cielo? El cielo va a quedar despejado para nosotros dos Sí me entiende, ¿verdad? ¿Qué? Usted habla muy bonito Como poeta Fernando Fernando ¿Con eso usted me quiere decir que vamos a formalizar nuestra relación? Eso Eso Es lo que más quisiera yo, Leti Que algún día formalicemos las cosas Usted Y yo Leti Confía en mí Confía en mí No me deje Porque Porque yo La necesito, Leti Siempre va a contar conmigo, don Fernando Siempre Leti Eso le pasó a Rosita Por andarse besuqueando con esa Bueno, don Fernando Nos vemos mañana Sí Leti, ¿sabe qué? Me voy feliz Feliz porque estaba muy angustiado pensando que me iba a cortar Que lo nuestro Podía terminar No, no, no llore, don Fernando No llore, no llore Gracias, gracias No sé cómo manejar esto, pero Ahora voy a seguir con usted Pero tenemos que ser más cuidadosos que nunca Sí Sí Y voy a esperar hasta la otra semana con mucha paciencia para que volvamos a salir Sí 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 Ay, ay, Leti Leti, ¿qué hay más? ¿Qué? Cuidadosos Cuidadosos Besan Yo estoy aquí besándome, besándome la calle Ay, besándome la calle Ay Ahora sí llovía por aquí, ¿verdad? Sí Sí Lo agarré Ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es eso? Soy un bastardo Soy un bastardo Pero hay un Dios Hay un Dios que todo lo ve Y me va a juzgar cuando yo llegue al cielo No lo creas, no fue fácil convencerla de que me quiero casar con ella, ¿eh? No, pues claro Con esa cara de alegría que pones cuando te tocan el tema de la boda No, no, pues ¿cómo? No, está difícil, ¿eh? Buenos días, don Fernando Buenos días, Leti ¿Ya tiene los requerimientos de producción para el comercial de joyería? No, todavía no, señor Es que Irmita no ha llegado Pero ya es tarde, ¿no? Bueno, habló para reportarse porque se sentía un poco enferma Pero voy a ver si ya llego Ah, sí, bueno, sí, vaya Con permiso, con permiso, don Fernando Con propio, con propio Buenos días, don Omar Pase, pase, Leti Pase, buenos días, buenos días, Leti Ya no reverencia tanto, tranquilo ¿No? Va mejor su relación entre ustedes dos O sea, están siendo más compatibles día con día, ¿verdad? No, no, eso, eso que ni qué No, no, qué bárbaro No, que ni qué, que ni qué Pero oye, Leti tiene otro semblante ¿Otro? Cállate Otro, o sea, la veo como con otro brilla Cállate Con optimismo, con energía Sí, ya, espérame, tranquilo Cállate Con la energía transformadora de la moda Cállate Pero ya, ya, ya Te tengo una sorpresita Mira, mira, mira Mira lo que tengo ¡Ay! Un lloverito para Leti ¿Cómo le voy a regalar a Leti un patito feo, animal? Sí, ¿verdad? Va a pensar que se está viendo en un espejo Oye, y hay que dejárselos en su cueva justo con esta tarjetita En su cuchitril, ¿eh? Déjame ver qué dice primero este genio literario Uy, uy, si yo te dijera Se va a morir cuando la lea Se trata de un texto que habla del futuro Del panorama que les espera juntos De la seguridad que sientes cuando ella está contigo Es una belleza, Fernando Porque tú, tú escribes muy bien Sí, sí Lo intuyo por los resultados, está muy feliz Y es por la única razón por la cual te dejo hacer esto, quiero que sepas, ¿eh? Oye, ya sabes que deberías de mandarle una de estas a la marcianita A Marcia A Marcia Una tarjeta a Marcia Sí, diciéndole lo feliz ¿Por qué? Genio Porque le puedes poner ahí lo feliz que estás de casarte con ella Sí, te está gustando ya esto de describir tarjetas, ¿verdad? Sí, sí ¿Aspiras al premio Nobel de Literatura, quizá? No, ahí va, ahí va, ahí va, Marcia Ahí va, ahí va, ahí va ¿Qué, ahí va qué, hombre? Ahí va, ahí va, yo te la escribo Yo te aseguro que vas a tener una marcianita dócil Tomada Sí, la misma fiera, ¿no? Obviamente, igual de... Pero tomada Tomada, ¿sí? Oh, oh, oh El otro Oh Oh Control Ella no cree en mí, Omar Estaba convencida de que acepté casarme por la amenaza de Ariel De dividir la empresa, ¿no? No tuve muchos argumentos para rebatir esa idea, la verdad, pero aceptó Por encima de todas sus dudas, aceptó No sé si de verdad volvió a creer en mí Bueno, pero lo negaste Entonces, ¿por qué la necedad si no tiene ninguna prueba? Es una simple suposición, ¿no? A ver, a ver, a ver cómo te lo explico, Carvajal Mira Lo que ha pasado... A ver, a ver, a ver Está bien, está bien No hemos vuelto a hacer el amor No, 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 tranquilo, tranquilo Tranquilo Eso para ella es más que una prueba, obviamente Y da por hecho de mi amante Además cree que tengo con ella una relación muy intensa Fernando, Fernando, Fernando ¿Anoche tampoco pudiste con Marcia? No, no, no es de que no pueda, hombre Nadie es... Ay, ¿por qué te explico? ¿Venía de besarme con Leti en el coche, Omar? Sí, sí, y además sin ver la foto de Patricia Manterola Llego a casa de Marcia y qué, qué ¿Esperas que esté con ella? Después de estar con Leti, no... Mira, perdóname, pero lo habías hecho antes Te besabas con Leti, ¿no? Y llegabas a la cama de tu prometida Y cumplías con tus deberes conyugales Además sin provocar ninguna sospecha, Fernandito Sí, pero no me había acostado con Leti Carvajal Mira, de nuevo te pido perdón Pero hasta donde mi memoria recuerda tus andanzas Infinidad de veces estuviste con mujeres ¿Y qué mujeres? Y eso jamás impidió que cumplieras tus obligaciones ¡Eras un tigre! Fernandito, a ver si me entiendes Esto ya no me está gustando Anoche besaste a Leti y sin inspirador Y además después de hacer el amor con ella Cochinote Algo te impide estar con Marcia ¿Qué, qué, qué, qué te está pasando? ¿Qué? No entiendo No sé No sé Quizá me sienta muy culpable Porque... Porque le estoy haciendo una cosa horrible a Leti O quizá sea por engañar a Marcia La verdad no sé No sé, hombre No tengo idea, Marcia Pero entonces está más que confirmado Y tú dejas que él llegue a tu cama Y se quede allí dormidito como un santo Vicky Román Ya te dije que voy a luchar por Fernando Sé que me están robando su corazón y en una cama Imagínate Si te lo están robando en la cama Seguro se trata de una tigresa Bueno, de una divinidad Porque no es tan fácil desbancarte a ti en ese sentido Y bueno, seguimos sin pistas ¿De quién puede ser esa vampireza? Hay alguien que yo descarté en algún momento Pero anoche volví a encontrar su foto Y esta vez en el saco de Fernando ¡La manta raya! ¡La manta erola! Bueno Sí, sí Creo que es ella Y si no ¿Para qué carga con su foto como fan? Sí, vamos a ver cómo es lo que... Ya estoy lista, Leti Ay, Irmita, contente ese teléfono que me vuelve loca, please Ay, y recuérdeme fumigar para que no se metan las cucarachas Oficina de Don Luigi Lombardi Oye, Paula, ¿pero quién lo busca? Espérate un momento Don Luigi Ay, Irmita, por Dios, ahorita no estoy para nadie ¿Quién es? Patricia Mantero Esta mujer le mueve el piso a cualquiera, mi hermano A cualquiera A ver A ver, dame esa foto, Fernandito, por favor No Deme esa foto Deme esa foto Tranquilo, tranquilo A ver, esa foto A ver, el pajarito, el pajarito, el pajarito ¿Qué voy a dar? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú me la regalaste, es mía Además, el que da y quita por el llamo se les quita Sí, pero ¿tú para qué la quieres? ¿Eh? Además, si la traes contigo en el saco La va, puede ver marcianita ¿Y sabes? ¿Y sabes lo que te puedes meter? En un broncón, en un problemón No, no, pero ya la necesito Mira, lo de los besitos de anoche con Leti Fue por el calor de la discusión Claro, sí, de la tensión De la tensión Por eso la necesito Claro, claro, claro Mira, Fernando, y tú ya estás haciendo este trabajo solo Sin inspirador Y si la sigues cargando contigo, pues Corres el riesgo de meterte en un problemón con... Con aquella Despídete de ella, ándale, dile adiós A ver, a ver, pero me despida bien Me despido bien A ver, a ver Despídete Patricia Manterola Patricia Manterola Adiós Bye, bye Patricia Manterola Don Fernando ¡No! Jalisco, no Qué bonita ocasión es, ¿verdad? La ocasión vernácula mexicana Mi mitad ya está en la sala de juntas, don Fernando Ah, está bien Ok, vamos para allá Vamos para allá Voy por la calculadora y las cotizaciones de los servicios Cotizaciones de los servicios Sí, gracias, don Fernando Vaya, vaya, les vaya Vaya Propio Propio ¿Qué? ¿Cómo que qué? Me vio, Leti, me vio, animal No, es que ya ni la muelas, ya ni la muelas Tienes que ser discreto Tienes que cuidar tus relaciones platónicas ¡Cállate! No, imbécil, si todo es tu culpa Todo es tu culpa Ahora qué, te das con el pecho, ¿no? No, no, pero guarda la discreción Yo voy primero, que soy el presidente de la empresa Pásale, pásale, pero la discreción antes ¡Cállate! Cuando el corazón elige a una mujer para amarla No solo lo guía a su aroma Sino también su piel Y las sensaciones que transmite ese otro corazón enamorado El corazón detecta a la compañera y a la amiga Que están todas reunidas en una sola mujer Contar con tu solidaridad Con tu comprensión Contar con tu mano siempre abierta Me hace el hombre más seguro y feliz que hay sobre la tierra Fernando Me mató Me mató Para el staff y el resto de la gente Son como 100 personas, ¿eh? Si se contrata a servicio de banquetes Michelle tendría un costo aproximado de 8.100 pesos Y si se contrata el de cine comer Serían casi 10.000 pesos No, no, no Haga presupuesto sobre los costos de cine comer Son los mejores y obviamente No queremos problemas con Luigi Hay que ver el costo del revelado de los negativos también Porque siempre nos eleva el presupuesto, eso Conteste, por favor, este Leti Y que no moleste nadie Díganle a Alicia Que no moleste nadie, por favor Sí, sí, don Fernando Sobre el revelado me disculpan Pero ahí sí yo no sé gran cosa, ¿eh? ¿Presidencia conceptos? Sí, Mosco Rofio Páseme a Fernando, por favor No, no, no puedo Estoy ocupado Ese no es mi problema ni el suyo Dígale que me responda Me ordenó que no le interrumpa a nadie, don Luigi Yo no soy nadie Soy Luigi Lombardi El director de esta empresa El alma El talento La estética Y no tengo que discutirlo con usted Ornitorrinco Pásemelo Obedezca Que usted está solamente para obedecer No para cuestionar órdenes Ay, es que ya me alteró este Mosco Rofio Ya recibí la orden de don Fernando De no interrumpirlo Y es esa la que estoy cumpliendo, don Luigi No existe una orden superior a esa ¿Qué está pasando, Leti, por favor? Es don Luigi Insiste en hablar con usted, pero Bueno, ya le expliqué que no lo puede interrumpir Pero ya lo conoce Se puso necio Volte, volte Dígale que vi una orden Que no pienso atender a nadie Mucho menos a él ¿Qué? Que don Fernando no puede atender a nadie Menos usted, ya lo oyó ¿A nadie? ¿Ni siquiera a la potra Zaina? Dígale que tengo aquí a Patricia Manterola Patricia Manterola Patricia Manterola Adiós Ay, ay Patricia Manterola Don Fernando Dígale a su dichoso jefe Que ella está aquí conmigo En mi oficina Y que lo quiere conocer personalmente Porque tiene muchas Bueno, no muchas Muchísimas cosas que hablar con él A ver si resiste la tentación Dígaselo Ay, es muy bonita, ¿verdad? ¿Y la va a contratar para algo? Este, sí, sí Estaría bien probablemente En alguna ocasión Trabajemos con ella Es un artista, ¿sí? Como no Algún videocrip quizá, ¿no? Sí Bueno Ay, don Fernando ¿Me puedo ir a comer? Sí, vaya Vaya Gracias Con permiso, don Fernando ¿Pero qué? Con permiso, don Oman Pase, por favor, Leti Gracias Si llega esta mujer un día por aquí Mira, me caso con ella, hermano Pero me caso con ella Dígale a Fernando O voy yo personalmente Y se lo digo Leti, ¿qué le pasa? Ya, ya, corre el teléfono Por favor, hombre ¿Se siente bien, Leti? Ese ojito, ¿no? Un momentito, don Luigi Don Luigi me dice Que sí puede atender a A Patricia Manterola Yo ya le expliqué Que usted está muy ocupada No, 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 no No, no, no No, Patricia Manterola Leti Mire, yo creo que No es lo más correcto Hacerle, pues Pues un desayde a Patricia Manterola No, no, no Me siento, me siento ¿Cómo le digo? Obligado Obligado A recibirla, ¿sí? ¿Dónde está Patricia Manterola? En la oficina de Don Luis. Ah, muy bien, muy bien. Dígale, por favor, dígale que pase, que pase a mi oficina. Que sí, que sí la voy a atender, atender, sí. Sí, pero lo que pasa es que todavía tenemos mucho trabajo aquí, Don Fernando. Ay, Hermita, 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 Hermita. Usted y Leti pueden encargarse de eso. Leti tiene muchísimo criterio. Y Omar... En algo les podrá ayudar. Porque él sabe lo que necesitamos, ¿verdad? Sí, gracias, ¿eh? Gracias, gracias. Usted atienda sus visitas. Sí, ¿y qué voy a hacer? Señor Mendiola. Don Luigi, dígale a Patricia Manterola que pase a presidencia. Don Fernando la va a atender. ¿Ya ve cómo usted no tiene criterio para aplicar lo que es importante o no para Fernie? ¡Ay, ornitorrinco! ¡Ay, como que se corta la línea! ¡Ay! Bueno, pero ¿con quién hablabas? ¡Qué bárbaro! ¡Ay, Dios mío! Con una cosa espantosa que está en presidencia. Es un moscorrofio de lo más espantoso, mi reina. Mira, tú vas a entrar ahí, respiras hondo y hasta la idea. Porque te puedes espantar que hasta te da el mimisqui, mi reina. Te da el mimisqui. ¡Ay, pero bueno! ¡Ya te está esperando! ¡Ay, perfecto, perfecto! Pero te tengo que decir y advertir. Aquí tenemos un problema grave. ¡Gravísimo! ¿Qué? ¿A que cada esperpento... ¡Ay, ay! Cada mujer vea espantosa como secretarias dentro de la empresa. O sea, debes de andar con mucho cuidado porque hoy te puede dar tres minutos para despejar la cabeza. Sí, 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 perfecto, sí. ¡Sí, perfecto! Tengo que ir a mi oficina. Ahorita vengo. ¡Qué chido! Es que eres... Encantadora, Patricia Matero. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal, Leti? ¿Cómo estás? Perdón, don Fernando, pero este... No quería interrumpir. Necesito sacar unas cosas de mi oficina. Vaya, vaya, vaya. Sí, voy. Voy. Sí. ¡Ay, Leti, Leti! Perdón, mire. Mire, mire. ¿Eh? 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 Le quiero presentar a Patricia Materola. Ella es Leticia Padilla Solís, mi asistente. Mucho gusto. Qué bueno que vino, encantada, ¿eh? De verdad. Véjame, mire. ¿Cómo estás? Patricia Materola es... Es preciosa, ¿verdad, Leti? ¿Eh? ¿Eh? Es preciosa. Pues, mire, Leticia. Frente a tanta belleza y con ella de testigo... ...de la mano de usted y a nadie más. Patricia Materola ni nadie puede alejarme del lado de... No, no intente, no trates nada, Mati, ya, no puedes. Nadie puede alejarme de usted. Pero, don Fernando, ese es nuestro secreto y... ...y no conviene que lo diga delante de... ...de... ...por tal, Leti, así, aunque estés así. Es un reconocimiento que necesito hacer, Leti, ...porque usted no desmerece nada junto a Patricia Materola. Absolutamente nada. Usted es tan linda, tan dulce, tan entregada... ...que me hace verla como a la mujer más bella y encantadora, Leticia. Lo siento. Leti, Leti, por favor. No le ha ofrecido nada de tomar a nuestra invitada... ...súper estrella, Patricia Materola, ¿eh? Ay, es que eso generalmente lo hace la señora Alicia, pero yo lo hago esta vez. Sí, sí, sí. Este, ¿qué le gustaría tomar? Eh, un vaso con agua, nada más. Ya vio... Ya vio que sana es Patricia Materola. Ya nada más toma... ...agua. Ah, y usted, don Fernando, ¿qué quiere de tomar? Ah, yo, yo igual de sano que Pati, igual de sano que Pati, un vaso con agua, por favor. Ah, con lo que le gusta el agua, ¿eh? Yo se lo traigo, don Fernando. Gracias. No, 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 Leti, por favor, espérenme, para eso está el teléfono. Llama a la cafetería y pídanme, usted no vaya. No, don Fernando, yo me encargo de eso personalmente. Ahorita vengo, con permiso. Gracias, ¿eh? Gracias. Es muy amable, muy servicial ella. Pero bueno, ¿entonces qué dices? Bueno, Pati, eres divina, eres divina, eres... Aquí está su vasito de agua. Muchas gracias. Gracias. Y aquí está el suyo. Gracias. Como sea, Pati, mira, yo no quiero que tú... Voy a checar unas cosas que tengo en mi oficina y que necesito, don Fernando. Bien, Leti, pase, pase. Te decía, Pati, mira, realmente... La necesito porque son un poco importantes para la junta que estoy teniendo allí. Sí, Leti. Adelante. Te expliqué a la pata. Pero no me traigo nada. Con permiso, por permiso. Pues sí, no quiero que te incomodes por la actitud de Marcia. Ella es así, ¿sabes? Es su naturaleza. Pati, viene de familia. Y eso, conozco, no es al hermano. Se les cayó de chiquito. Se les cayó. Pero tiene razón en cuidarte tanto, ¿no? Según tengo entendido, están a punto de casarse. ¿Chiquito? Pues sí, ¿no? Bueno, lo que pasa es que Luigi me contó que le está diseñando el vestido de novia y... Luigi, 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 Luigi. Luigi, Luigi. ¡Ah, qué Luigi! Lo que pasa con Luigi es que no perdona un chisme, Pati. ¿Y desde cuándo andas con ella? ¿Con quién? Con Marcia, con tu prometida. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, sí! Poco, poco. Realmente poco, ¿sabes? Casi nada, casi nada. Tres, tres... Muy poco. Ah, oye, ¿y cuándo se casan? ¿Cuándo es la boda? ¿De quién? Pues... ¿Cuál? ¿Con Marcia? ¡Ah! 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 ¡A la mía! ¡Con la señorita esa! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, sí. ¿En qué año estamos? ¿Dos meses, por favor? Eh... Después de una junta de comité que ya estamos preparando, muy, muy, muy importante. Sí, sí. Bueno, y me imagino que vas a organizar una gran fiesta, no sé. ¡Ah! ¡Ah! Chiquita. Chiquita. Es que... Es que la gente se casa últimamente para salir en los periódicos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué fue eso? Ratas. Es que hay que fumigar. Aquí la... ¡Pasa algo, Lente! ¡Nada, don Fernando! ¡Se me cayeron unas carpetitas! ¡Levántelas, levántelas! Bueno, ¿sabes qué, Fernando? Yo de verdad ya no te quito más tu tiempo. No, no, no. Pero... ¿Pero qué piensas tienes para ti? No te vas a... No, es que... De verdad, tú tienes que trabajar. Tu novia está celosa. Ah, sí, claro. Mi novia. ¡No! ¡Mi novia! Mi... Mi... Pasan, pasan, pasan. Circulando, circulando. ¡Ja, ja, ja! Sí. ¡Ay, Marcia! Ya, dime algo. Cuéntame. Ay, pero qué fea manera de enojarse cerrando el pico. Por eso la amargura. ¿Y entonces? ¿Qué decidiste en relación con lo de Luigi? ¿Crees que por estar tan guapita voy a prestarte a mi directora, verdad? Gracias, pero eso fue lo que me dijo. Ay, qué bonito, qué bonito dice. Qué bonito dice. Sí, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Voy a aceptar que en esta ocasión Luigi tiene toda la razón. Ay, no, de verdad. ¿Me lo prestas? Te lo regalo, Pati Materola, te lo regalo. ¡Hola! ¿Qué pasa, Leti? No encuentro una información y creo que está ahí en su escritorio. Don Fernando, ¿me permite revisarlo? Oye, gracias, de verdad. De nada, de nada. Y ojalá te guste mi disco. Fenomenal. Que lo voy a escuchar con mucha atención porque a mí me gusta mucho la música. Sí, verdad, está padrísimo. ¿Y sabes qué? Ay, perdón, se me cayó. Perdón. Me voy a aprender todas las canciones. Leti, estamos hablando, por el amor de Dios, hombre. No puede ser. A ver, ya encontramos lo que buscabas, ¿sí o no? Tenga, tenga. No, don Fernando, tampoco está aquí. Déjalo, déjalo. Tenga, este, disculpe y... Sí fue un gusto conocerla, señorita Patricia Monterola. Ay, igualmente, Leti, de verdad. Gracias, con permiso. Propio. Oye, perdón que me meta, pero ¿por qué la tratas tan mal? ¿A quién? Pues a Leti. Ah, ah, sí, es que a veces se pone un poco difícil, Pati. Relaciones obrero-patronales, ya sabes. Bueno. Sí, claro, claro, crecí, crecí, crecí con ella. ¿Aquí ahora seguimos con la Junta Leti? En unos diez minutos, don Omar. Y Fernando sigue allá adentro con Patricia Monterola. ¿Sí? Sí. Mejor no interrumpo. ¿Y a usted qué le pasa, Leti? Nada, don Omar, nada. No es su cuerpo ni belleza lo que me hace enloquecer.